Hola, mi nombre es Daniel Suárez y mi película, mi cortometraje aquí se llama Bad for a Moment. La película quizás se podría decir que es como un retrato de la normalización del absurdo del mundo del trabajo en que vivimos, en que cada vez más dejamos el dinero decidir por nosotros de lo que está bien, lo que está mal, muchas veces dejamos de cuestionar muchas cosas porque sí, porque estamos ganando dinero con eso, entonces estará todo bien, estamos haciendo bien, estamos haciendo plata y seguimos. Existe mucho y cada vez más en el mundo corporativo que es un poco esta cosa de que tienes que juntar a la gente para que se olvide quizás un poco de lo que está haciendo, o sea como dar la animación para entretenimiento, para que incluso en estas grandes compañías como Google y no sé qué, ellos tienen un montón de cosas, parece que vas a un parque de diversión. La película tampoco está queriendo como hacer broma de algún de los personajes, no es eso tampoco que quería, porque al final estamos todos en esto juntos, no es como yo no, tú sí, como estamos todos más o menos en esto. Sí, yo creo que lo que está pasando es una gentrificación global, o sea ya no es la gentrificación de varios barrios en una ciudad, sino como de los países con más plata tomándose el lugar del sol, ¿no? En una forma de que al mismo tiempo me parece como que, no sé, políticamente creo que muchas veces también como la gente responde, que muchas veces también tiene algo un poco, puede tener un poco, hay que tener cuidado también como responder a eso también, ¿no? Porque muchas veces también son los gobiernos que abren demasiado las cosas y al final, ¿sabe lo que quiero decir? Como que políticamente también se está creando ahí alguna cosa que, claro, que la gente tiene que vivir y los gobiernos muchas veces no están con ellos, están con la plata, ¿no? No, 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 no. No, 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 no.